de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal falla. 1. No haciendo lugar a la suspensión del debate y la nulidad planteadas por la defensa del procesado Amado Boudou respecto de la incidencia ya resuelta por la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa número 1302-2012 y demás datos de identificación. Segundo, rechazando el planteo de nulidad del debate efectuado por la defensa del procesado José María Núñez Carmona respecto de la cuestión de litispendencia entre estas actuaciones y la causa número 12.777-16 del Registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, Secretaría número 7, por tratarse de una cuestión ya planteada y resuelta. Tercero, rechazando el planteo de nulidad del alegato formulado por la querella ejercida por la Oficina Anticorrupción que fuera introducido por la defensa del procesado Amado Boudou por tratarse de una cuestión ya planteada y resuelta. Cuarto, rechazando el planteo de nulidad parcial del alegato formulado por el Ministerio Público Fiscal que fuera introducido por la defensa del procesado Amado Boudou vinculado con la violación al principio de congruencia. Quinto, no haciendo lugar al apartamiento de la querella encabezada por la Unidad de Información Financiera que fuera solicitado por la defensa del procesado Amado Boudou artículos 82 y demás concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Sexto, no haciendo lugar a la unificación de la representación de las querellas solicitada por la defensa del procesado Amado Boudou artículo, artículos perdón, 85 y 416 a contrario censo del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, rechazando el planteo de inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación especial perpetua prevista por el artículo 265 del Código Penal que fuera efectuado por la defensa de los procesados Boudou y Resnick-Berner, artículos 20 y concordantes del Código Penal de la Nación. Octavo, condenando a Amado Boudou de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, multa de 90.000 pesos, inhabilitación especial perpetua, accesorios legales y costas, artículos de ley. Noveno, condenando a José María Núñez Carmona de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo partícipe necesario de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal a la pena de 5 años y 6 meses de prisión, multa de 90.000 pesos, accesorios legales y costas, artículos de ley. Décimo, condenando a Nicolás Tadeo Chicone de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo autor penalmente responsable del delito de cohecho activo a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de 90.000 pesos, accesorios legales y costas, artículos de ley. Décimo primero, condenando a Alejandro Paul Van den Brulle de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo partícipe necesario de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal a la pena de 2 años de prisión cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, multa de 90.000 pesos y costas, artículos de ley. Disponiendo que por el término de 3 años Alejandro Paul Van den Brulle realice tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien público que será oportunamente determinada por el tribunal a razón de 40 horas mensuales, debiendo asimismo fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, artículos de ley. Décimo tercero, condenando a Rafael Resnick Brenner de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a la pena de 3 años de prisión cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, inhabilitación especial perpetua y costas, artículo de ley. Décimo cuarto, disponiendo que por el término de 3 años Rafael Resnick Brenner realice tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien público que será oportunamente determinada por el tribunal a razón de 40 horas mensuales debiendo asimismo fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, artículos de ley. Décimo quinto, condenando a César Guido Forcieri de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a la pena de 2 años y 6 meses de prisión cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, inhabilitación especial perpetua y costas, artículos de ley. Décimo sexto, disponiendo que por el término de 3 años César Guido Forcieri realice tareas comunitarias no remuneradas en favor de una institución de bien público que será oportunamente determinada por el tribunal a razón de 40 horas mensuales debiendo asimismo fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, artículos de ley. Décimo séptimo, ordenando la extracción de testimonios de la presente sentencia del acta de debate y de todas aquellas constancias que correspondan y su posterior remisión a la oficina de sorteo de la Cámara Nacional, Inocriminal y Correccional Federal a efectos de que desinsacule el juzgado federal que deberá investigar la posible comisión del delito de falso testimonio, artículo 275 del Código Penal, por parte de los testigos Gabriel Aymé Bianco y Lautaro Leonel Mauro. Décimo octavo, poniendo a disposición de los representantes de la Oficina Anticorrupción las constancias que estiman pertinentes con relación a la solicitud de extracción de testimonios efectuada por esta querella en el curso de su alegato en relación a la posible participación que habría tenido en los hechos el señor Rodolfo Martín Uzuna. Décimo noveno, remitiendo copia digital de la presente sentencia a los señores titulares de todos aquellos órganos jurisdiccionales que tengan intervención respecto de los hechos aquí ventilados, de conformidad con la solicitud efectuada por el Ministerio Público Fiscal en el curso de su alegato respecto de la situación jurídica de la ex Chicone Calcográfica S.A. Dicésimo, tener presentes las reservas del caso federal y de recurrir en casación efectuadas por las partes al momento de la discusión final. Dicésimo primero, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales de los abogados particulares intervinientes, hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto por los artículos segundo inciso B de la ley 17.250 y 51 inciso D de la ley 23.187 según corresponda. Dicésimo segundo, disponer oportunamente lo que corresponda con relación a la documentación reservada en Secretaría. Dicésimo tercero, disponiendo la inmediata detención de Amado Boudou, José María Núñez Carmona y Nicolás Tadeo Chicone, este último bajo la modalidad de arresto domiciliario, en virtud de lo resuelto precedentemente y de la decisión adoptada en consecuencia y por medio de la cual se decretó por mayoría la prisión preventiva de los nombrados. Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del sistema Lex 100, y convócase a las partes para la lectura integral de la sentencia en los términos del artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, para el día 3 de octubre de 2018, a las 13 horas. Firmado. María Gabriela López Iníguez, según su voto y con disidencia parcial respecto de la calificación legal y del monto de la pena impuesta en los puntos octavo y noveno, según su voto y con disidencia parcial respecto de la calificación legal impuesta en el punto decimoprimero, según su voto y en disidencia parcial con el monto de la pena estipulado en el punto decimotercero y en disidencia en los puntos decimoquinto, decimoséptimo y vigésimo tercero. Néstor Guillermo Costabel y Pablo Daniel Bertuzzi. Es todo. El juicio ha terminado.